Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Casa de la Mujer, la sede del Servicio de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, a esta tercera sesión del ciclo Pioneras del Siglo XX, que llevamos cinco años organizando en colaboración con la Asociación Clásicas y Modernas, que es una asociación dedicada a la promoción de la igualdad en la cultura. Hoy estamos en la tercera sesión y después de haber estado hablando sobre Alexandra Colontay y Emilia Pardo Bazán en los martes anteriores, hoy vamos a hablar de una persona, de un personaje, una persona, una figura importante del siglo XX, como fue Josephine Baker, actriz, bailarina, espía. Conocemos bastantes cosas, hemos oído otras, pero hemos invitado a Belén Pérez Castillo, profesora e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid para que nos exponga muchas más cuestiones de la vida, la obra, la producción y todo lo que supuso Josephine Baker y de su vida y de su obra, lo que dejó. Belén Pérez Castillo es profesora, como he dicho, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, ella trabaja también en el grupo de investigación Música en Espiral, es profesora de musicología, no lo he dicho, y fundamentalmente sus investigaciones van a girar en torno a la música, el exilio y la política. A través de eso ha hecho numerosas investigaciones, entre otras organiza desde 2006 los diálogos con la creación musical en la misma Universidad Complutense. Ella nos presentará la figura de Josephine Baker, la idea que sabéis, siempre hacemos, si intentamos hacer una charla, una conferencia, sobre 45 o 50 minutos, una hora, y luego dejaremos un tiempo para que podáis hacer preguntas y poder dialogar con Belén Pérez Castillo sobre la figura de Josephine Baker. Muchas gracias por haber venido y espero que resulten tan interesantes como han sido las sesiones anteriores. Muchas gracias. Belén. Pues muchísimas gracias, Pepe. Como decías, es para mí un enorme placer estar en esta acogedora ciudad y contar con este público. Y este placer se lo debo a la Asociación Clásicas y Modernas, especialmente a su fundadora, Laura Freisas, a su presidenta, Fátima Anjo, también, por supuesto, al Servicio de Mujer e Igualdad, del Ayuntamiento de Zaragoza, a su responsable, Pepe Mensat, y a la ayuda en todas las gestiones de todo el equipo, especialmente de Ana Fernández Benedicto. Y les agradezco a todos la oportunidad de hablar de esta mujer excepcional, seguramente como todas aquellas de las cuales se ha hablado hasta ahora en este foro. Pero el caso, el alcance, sobre todo, de Josephine Baker es difícilmente igualable, porque estuvo presente su presencia en la cultura popular. fue muy importante en la imaginación de miles de personas de distintas generaciones a lo largo de todo el siglo XX. Josephine Baker volvió a la actualidad cuando el 30 de noviembre del año pasado tenía lugar la ceremonia en la cual se la recibía en el Panteón de París. Era un proyecto que se venía gestando desde ocho años antes, sobre todo desde la propuesta que en 2013 lanzaba… Me aparte un poquito, ¿no? Bueno, sí, decía que este proyecto de convocar a Josephine Baker en el Panteón de París se venía gestando ya con anterioridad, varios años antes, cuando el filósofo Régis de Brie lanzó esta propuesta en la prensa. ¿Ahora sí? Muy bien. Josephine Baker no era la primera mujer en entrar en este Panteón, un simbólico edificio de la cultura, durante largos años intrínsecamente masculino. Allí se encontraban ya personalidades como Simone Weil o Marie Curie y tampoco era la primera persona afroamericana en recibir este honor, aunque muy tarde, fíjense, en 2015, Alexandre Dumas, Alejandro Dumas, el famoso autor de Los Tres Mosqueteros, se había unido a otros hombres blancos de la cultura francesa. Pero Baker era la primera mujer negra en ingresar en este edificio, aunque fuera simbólicamente, porque sus restos en realidad reposan en Mónaco. Nunca sabremos qué hubiera opinado Baker de esta iniciativa tan libertaria como fue ella y tan ajena a las normas, pero sí conocemos cuál fue el día más feliz de su vida. Se trata del discurso que Josephine Baker pronunció cuando participaba en un acto en favor de la igualdad de derechos civiles organizado por Martin Luther King, el líder contra el segregacionismo, lo pronunció en el Lincoln Memorial de Washington. Fue la única mujer que participó y fue en esa ocasión cuando Martin Luther King pronunció su famoso discurso, I have a dream, tengo un sueño, un sueño que finalmente él no vería cumplido, pero sí sus sucesores, hasta cierto punto. Lo que decía Baker en aquella ocasión es que por fin era el día más feliz de su vida porque por fin veía a los seres humanos unidos, decía como la sal y la pimienta, seguid luchando, no podéis fracasar porque el mundo está con vosotros, decía eso. Fíjense que Baker se presentaba, no sé si lo han podido ver, pero se presentaba en este acto con las medallas concedidas por el gobierno francés por su participación en la resistencia frente al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, el servicio histórico del Ministerio de Defensa francés divulgaba el pasado año la documentación sobre la participación de Baker en este movimiento desde 1939. Josephine Baker no quiso huir a Estados Unidos, veremos más adelante las circunstancias y su relación con su país de origen en este momento. Tampoco quiso actuar en París para las tropas alemanas. En cambio, se trasladó a la Francia no ocupada del régimen colaboracionista de Vichy y integró dentro de su compañía artística a algunos miembros del Servicio de Espionaje de la Resistencia. De esta manera, ellos podían desplazarse por Francia para trasladar informaciones valiosas que a veces anotaban en tinta invisible en las partituras. También Baker realizó distintas giras, sobre todo por España y por Portugal, que como eran países neutrales, eran refugio de espías de los países en conflicto. Realmente no se especifica qué información conseguía Baker, pero sí que asumía graves riesgos en caso de ser descubierta. Josephine Baker participó también actuando, animando a las tropas. Estuvo, por ejemplo, con Maurice Vallée, con quien la vemos aquí, en esta imagen, en la línea Maginot. Al parecer no se acabaron llevando demasiado bien. En 1941, tras graves problemas de salud, sufrió una seria operación que se le practicó cuando estaba en Marruecos. Baker se instaló en Argelia y se enroló en la aviación de las fuerzas francesas libres del general de Gaulle. Por todo ello, en 1946 recibió la medalla de la resistencia francesa y en 1957 se le concedió la legión de honor en grado civil y la cruz de guerra. Las razones de su actitud las confesó la propia artista. Solo quería servir al país hacia el cual tendría siempre una deuda de gratitud. Porque Josephine Baker no solo construyó en Francia su inigualable carrera como estrella internacional. Con su llegada a la capital francesa, en 1925, fue por primera vez tratada con respeto. En París, por ejemplo, se le ofrecía la mano para bajar de un tren o se le cedía el paso para entrar en un restaurante. Una situación, como se imagina, muy diferente a la que sufrían los afroamericanos en Estados Unidos, donde estas leyes segregacionistas de las que hablábamos contemplaban espacios reservados únicamente para blancos o limitaban los derechos de los negros en cualquier aspecto de la vida, especialmente en los estados del sur, donde se producían incluso linchamientos y segregación en las escuelas, en el marco legal. La trayectoria de Baker, hasta ese momento, por cierto recogida en 1927 por el escritor Marcel Sauvage, en unas memorias que fueron publicadas y traducidas al español, había pasado por unos momentos de extrema dureza. En la ciudad de San Luis, donde nació en 1906, trabajó para varias familias blancas que la trataron en ocasiones con enorme crueldad. A los 13 años, abandona suciedad con una compañía itinerante de músicos negros y en 1922, con 16 años, se encuentra en Boston y en Nueva York, donde la música negra estaba de moda en los cabarets y en los music halls de Harlem. Participa en espectáculos como Saffel Alone, aquí vemos una imagen de ese espectáculo, y aquí tendríamos a Josephine Baker, y en clubs como el conocido, como La Plantación, el famoso La Plantación. Es entonces cuando una productora francesa le ofrece trabajo en una revista en París. Para entonces, fíjense, se había casado ya dos veces, la primera con 13 años. Hay que decir que los ritmos americanos habían llegado ya a Francia a comienzos del siglo XX, e incluso habían influido en la composición académica, como demuestran, por ejemplo, algunas de las obras de Claude Debussy. Pero es sobre todo hacia 1917, con la entrada de los soldados americanos en la Primera Guerra Mundial, y por supuesto de soldados negros también, cuando esta influencia se intensifica y se hace evidente en la obra de artistas como Jacques Cocteau o de Picasso, que precisamente en 1917 llevaban al escenario del Théâtre du Châtelet de París, con música de Éric Satie, el ballet Pagade. En este espectáculo cubista surrealista, una niña americana introducía los exóticos ritmos bailando una suerte de Charleston. Es cierto que la fiebre del primitivismo determinó desde principios de siglo la expresión artística, que está presente, por ejemplo, en la obra de Gauguin y del propio Picasso, y, por ejemplo, en la música de Stravinsky. Pero es en los llamados locos años 20, cuando esta idea liberadora y salvaje se vincula de forma estrecha con la música afroamericana. Por eso, el estreno de la Revue Negre, con la que debuta Baker en el teatro de Champs-Élysée de París en 1925, fíjense, la Revue Negre y no Noir, hoy en día este calificativo sería racista. Digo que por esto, el estreno de esta revista en 1925 no es un éxito inmediato. El público quería algo más indómito, algo más, podríamos decir que bárbaro, y esta revista les pareció demasiado comedida. Se decide entonces que Baker será la estrella del número final, una danza salvaje, en la que bailará con los pechos desnudos. Vamos a ver algunos segundos de sus actuaciones tomados de espectáculos algo posteriores en el Folie Berger. Vamos a ver, por ejemplo, esta grabación. La ponemos sin sonido, aquí no tiene que sonar nada, solo verla. Bailando el Charleston, son películas mudas en este caso, entonces la música se incorporaba en paralelo, bien en directo, bien con grabaciones, en discos. Bueno, esta actuación en la Revue Negre y en el Folie Berger desata, como se imaginan, algunas críticas furibundas que la consideran un símbolo de decadencia, una muestra de exhibicionismo lamentable, aquí imitando a una especie de gallina o de avestruz, aquí imitando como una especie de loco, con el embudo en la cabeza. Como decía, se la calificaba, algunas críticas la calificaban estas actuaciones de exhibicionismo, en las que la civilización se remontaba al tiempo de la hegemonía de los simios, pero el éxito es incontestable. Baker comienza a revolucionar el panorama escénico de los años 20 al encarnar el espíritu de lo que se consideraba la modernidad, la energía sexual primitiva de la música y del arte negro, que estaban llamados a revitalizar la caduca cultura europea. Baker se convierte, como decía, en la estrella del Folie Berger, en la vedette principal de revistas como la Folie du Jour, con decorados y con escenografías, coreografías espectaculares, aquí descendiendo de una especie de ostra que se abre y en la que podemos también ver a Josephine Baker bailando el charlestón, la característica danza de esta primera época. Probablemente les haya llamado la atención esta mezcla de erotismo y podríamos decir casi que de payasada que caracteriza estas actuaciones y que en buena medida está relacionada con el lenguaje expresionista, de la pantomima y del cine mudo de la época. Pero sobre todo hay que señalar que los papeles principales disponibles para los intérpretes negros estaban fuertemente estereotipados racialmente y seguían la tradición de los llamados minstrels, un tipo de teatro nacido en el siglo XIX en el que los blancos incorporaban papeles de personajes negros pintándose la cara, los llamados blackface, y los imitaban, los blancos imitaban a los negros de forma supuestamente cómica. Incluso cuando los negros empezaron a asumir estos personajes, ellos mismos debían pintarse también la cara. La propia Josephine Baker asumió estos roles en su etapa inicial en los Estados Unidos. En 1927 Al Jolson aparecía reproduciendo esta práctica en la considerada como primera película sonora de la historia del cine y en 1929 Ramón Gómez de la Serna hacía la presentación de este film en España de la misma guisa para defender la modernidad del jazz y su mezcla libertaria de lo selvático y lo moderno. En España los aspectos positivos del jazz como vehículo de una expresión más libre desde el punto de vista corporal y también de las letras abundaron en la música y en el cine de la época. Por ejemplo, en El negro que tenía el alma blanca, una película filmada por Benito Perojo en París en 1926 y exhibida en España en 1927, se cuenta la historia de un joven bailarín afrocubano que se enamora de una joven española durante su actuación en Madrid. La historia es que la joven siente repulsión por la piel del negro, pero acepta acompañarle en una gira como bailarina porque necesita el dinero. El desprecio de la joven acaba enfermando al bailarín que muere en sus brazos mientras finalmente ella confiesa que le ama. No sé si alguien ha reconocido a esta bailarina que baila el Charleston también. ¿Alguien la ha reconocido? Difícil, ¿verdad? ¿Y si les digo que esta bailarina es Concha Piquer? Así es, Concha Piquer que en los años 20 viajó, hizo una gira de unos cuantos años en los Estados Unidos y, bueno, hablaba inglés perfectamente y se codeó con algunos de los artistas más conocidos de los Estados Unidos. Ahí quizás se la reconoce un poco más, ¿verdad? Bueno, pues de esto a ojos verdes pasarían unos años, ¿no? Bien, no obstante, las connotaciones negativas, incluso perniciosas, de lo negro habían quedado reflejadas en la película documental La terrible elección, también de 1927, producida por el gobierno de Primo de Rivera, en la que el protagonista contrae la sífilis, cuyo nombre nunca es mencionado, el nombre de esta enfermedad, tras acudir a un local animado por una banda de músicos negros. El jazz, de esta manera, se asociaba a lo carnal, a lo nocturno, al peligro y al pecado. Aquí vemos, fíjense, unos efectos muy novedosos para la época de Segundo de Chaumont que aparecían en esta película de Benito Perojo. Volviendo a las actuaciones de nuestra protagonista, algunos han criticado la reproducción de estereotipos encarnada por Baker que aparecía como una bella, exótica y desnuda bestia en las selváticas fantasías de los escenarios del Music Hall francés. Para otros, sin embargo, los movimientos y gestos exhibidos por Baker en sus bailes durante los años 20 y 30 eran estratégicos y contribuían a socavar las construcciones dañinas de lo negro. Dice Michael Borsuch que Baker habría sido capaz de disminuir el poder negativo de los estereotipos gobernantes situándose a sí misma en los límites exagerados de esas representaciones distorsionadas. Cartes-John lo expresa de una manera más sencilla. La forma en que Baker cruzaba sus ojos y sus piernas era una manera de ser consciente de la exotización que se hacía de su cuerpo y de su presencia y de hacer una broma de ello. Se puede decir que Baker escribía una caricatura de lo que los europeos consideraban como africano, que en el caso de la idiosincrasia francesa aparecía unido a la imagen de otras colonias americanas y asiáticas. Baker representaba la pureza de una sociedad no contaminada por la civilización ni la guerra. Un crítico, por ejemplo, afirmaba en 1928, quizá no sea Josephine Baker más que un gentil pajarillo de las islas llegado de allá para encantarnos durante algún tiempo y hacernos olvidar las tristezas y fatigas de nuestra civilización mecánica tan triste y agotadora. Nos aporta una alergría primitiva, viene a infundir sangre nueva a nuestras venas gastadas de civilizados. Nos pone una vez más en contacto con las fuerzas y elementos naturales. Yo, dice, conocedor de los extremos dramáticos a los que puede conducirnos la lógica de nuestra civilización de cañones y fábricas, gocé con el triunfo de esa alegría inocente y me parecía ver una bella rama de olivo en las manos finas de la gentil Josephine Baker. Era como una embajadora de la paz, de la pureza. Josephine Baker va a asumir ese papel de símbolo de lo salvaje y a transformarlo. Transforma también el componente racista y fálico inherente a las bananas en una especie de trofeo con el que se rodea la cintura, en una propuesta que ha llegado a ser un referente para las artistas de nuestro tiempo. Beyoncé hacía de su espectáculo de 2006 un homenaje a Baker en el centenario de su nacimiento y Rihanna confesó en una ocasión inspirarse en el estilismo de la artista en algunas de sus apariciones. En la ambigüedad que probablemente muchos sentimos entre el uso empoderador del cuerpo femenino o la reproducción de los estereotipos de la sociedad heteropatriarcal, los movimientos explícitamente sexuales y la abierta exhibición del culo en la práctica del twerking, por ejemplo, colocan en primer plano el erotismo y el cuerpo femenino, ya sea el de Nicki Minaj o el de Miley Cyrus. No es casual que la lengua indócil, traviesa de Cyrus, matizando y rebajando de alguna manera el alcance de su erotismo, recuerde las dosis de ingenuidad infantil, los malabarismos oculares, la amplia sonrisa y el histrionismo de Baker. También Baker ha sido un modelo para la cantante, como pueden comprobar. Mientras el público disfrutaba o criticaba o ambas cosas a la vez, que también es posible, ¿verdad? Los eruditos intelectualizaban la figura de Baker y los artistas como Calder se inspiraban en ella para convertirla en el símbolo del dinamismo y del movimiento. La frivolidad y el gusto por lo extravagante de los Locos XX fomentaron también la exhibición de sus excentricidades. Paseaba como mascota a su guepardo chiquita, que también hacía de las suyas entre los miembros de la orquesta, ¿no? Sembraba el pánico entre ellos, vamos a decir. O se dejaba ver en un vehículo remolcado por un avestruz. Los mejores modistos vestían su natural elegancia. Josephine Baker era la Venus de Canela, la Venus de Ébano, un auténtico icono de belleza. Con la colaboración de su pareja, Pepito Abatino, se hacía pasar por Conde, al que conoce en 1926, Sapka ha partido de su éxito mediante campañas de marketing, tanto de productos propios, por ejemplo, la Baker Fix, para fijar el pelo, una especie de gomina, o la Baker Skin, una crema para la piel, como, por ejemplo, una muñeca que la representaba, como de productos de otras empresas. Como vemos aquí, pues, el agua Dixor para hacer desaparecer el vello superfluo, ¿no? Esta mercantilización de su figura la hizo objeto de frecuentes críticas. Un periodista, por ejemplo, ponía de manifiesto los precios abusivos del champagne obligatorio, a 200 francos la botella, que se ofrecía en Che Josephine, el pequeño local que había abierto en París. Mademoiselle Josephine Baker, apuntaba, no obstante, el periodista, continuaba siendo muy afable y atrayente, la mejor muchacha del mundo, a quien la gloria no ha hecho perder esa bella cabeza suya, ocupada por el cándido cerebro de su raza. Un crítico español no se detenía en la condescendencia. Decía lo siguiente, Josefina Baker, la célebre bailarina negra, no se contenta con cobrar sumas fabulosas de los empresarios de teatro, con saquear a sus innumerables admiradores de gusto tan oscuro, ni con explotar el cabaret ambulante que en sí misma lleva y que abre allí donde va, sino que los intermedios de sus actos los dedica a anunciar todos estos negocios. Esta negra aprovechada sí que puede decirse que tiene el alma blanca, de judía blanca. Sin comentarios. A medida que evolucionaba la técnica cinematográfica, que el cine abandonaba su perfil experimental y alternativo, propio de los barracones y los salones de variedades, y comienza a alcanzar a un espectro amplio de público, van desapareciendo los elementos conflictivos como el desnudo. En La sirena de los trópicos, un fragmento de la cual vamos a ver aquí, una película muda de 1927, perdón porque esta sí que tiene sonido, un petito, pero bueno, es un sonido añadido con posterioridad. La película muda la técnica delante. La película muda la técnica. La película muda la técnica. ¡Gracias! Bueno, pues como decía en esta película, que es la primera gran producción de Josephine Baker, todavía en el cine mudo, se produce, como es bastante habitual en sus películas, un trasterramiento desde su lugar de origen, ella es Papi Tu, hasta París y la civilización europea para confrontar con ésta la sensualidad, el desprecio de las convenciones, pero también la pureza del personaje principal. Los contados números musicales, porque no se trata de películas que estén absolutamente basadas en la música, sino que Josephine Baker actúa, constituyen estos números, como digo, los momentos álgidos de la película. Uno de ellos es este, esta danza, esta frenética danza del Charleston. Pero de forma paralela al desarrollo del cine sonoro, Baker va afianzando su presencia a través de su voz. Una voz que además trabaja con intensas clases de canto. Como saben, otras actrices no superan ese paso del cine mudo al cine sonoro, Baker sí lo hace, responde con su propia voz. A comienzos de los años 30, por ejemplo, su canción «J'ai deux amours», «Tengo dos amores», «Su país y París», dice la canción, «Mi país y París», se convierte en un resonante éxito. Baker además se reinventa mediante el vehículo de su voz y en 1932 se convierte en protagonista de una versión de la opereta de Jacques Offenbach, «La Créole». De esta forma, en su segunda producción cinematográfica, «Sousou» de 1934, una película sonora, es la primera vez que una afroamericana es protagonista absoluta de una película. Bien, pues los números más importantes recaen en las canciones. En uno de ellos, «Sousou», la protagonista, con la apariencia de un animal salvaje o más bien un pájaro que ha volado libre de convenciones y ahora es domesticado, canta simplemente balanceándose sensualmente en un columpio dentro de una jaula y cubierta por un ropaje mínimo, expresando la melancolía por una imaginada libertad en Haití. Vamos a escucharla completa, esta canción, y les pido que por favor se fijen en el magnífico salto con el que acaba este número, y que es una imagen perfecta de esta convergencia en su figura del dinamismo intrínseco a Josephine Baker y también de su elegancia estatuaria, podríamos decir. Vamos a escucharla. ¡Aplausos! 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 Fíjense que han desaparecido las muecas, el movimiento de ojos, ¿no? Todos esos gestos un poco de clone, ¿no? Tanto en esta película como en la siguiente producción, La princesa Tam-Tam, de 1935, el carácter de la protagonista está perfilado a través de una mezcla de ingenuidad infantil, un poco loca, incluso salvaje, de sentido del humor y de pureza, de nuevo. Estas cualidades se atribuyen a la protagonista de esta otra producción, La princesa Tam-Tam, que es Alguina. Esta mujer llama la atención de un escritor francés, perezoso y en horas bajas, que viaja a Túnez para encontrar nuevas fuentes de inspiración. Alguina decide ejercer de Pygmalion con Alguina y llevarla a París para dar celos a su mujer, que en ese momento frecuenta un exótico marajá asentado en la capital francesa. Alguina es empujada a hacerse pasar por una princesa y esto ofrece el contexto ideal para que se reproduzcan de alguna manera las mismas circunstancias que debía de vivir la propia Josephine Baker. La expectación que provocaba su exótica figura, la mezcla de atracción y repulsión que producían ante la civilizada sociedad francesa sus actitudes supuestamente salvajes y la multiplicación de su imagen en pinturas, esculturas, carteles, etc. Es la franqueza en la expresión de los sentimientos la que se contrapone a las dobleces de esa supuesta educación civilizada y esto tiene su máximo exponente, perdón, estos eran los carteles de la princesa Tam-Tam, como les decía, tiene su máximo exponente en prácticamente la última gran escena. Es una fiesta hecha para ridiculizar a la supuesta princesa y exhibir su zafiedad y sus maneras salvajes, pero que acaba convirtiéndose en un triunfo de ese exótico salvajismo. Vamos a escuchar también en esta ocasión el corte completo y creo que ya será uno de los cortes más largos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya ven que aquí lo exótico está todo como un poco confundido, lo africano se une con esta especie de conga o de samba y con los instrumentos latinoamericanos como el güiro, en este concepto, digamos, de raíz colonialista. Vemos aquí entonces cómo esa pureza se contrapone con el occidente del vicio y de la mentira. Sin embargo, Alguina no va a ver realizada su unión con el exitoso hombre francés que va a preferir a su mujer blanca y volverá a su país, recuerden, a Túnez, donde vivirá una relación más adecuada para ella. Tampoco en La sirena de los trópicos que veíamos al comienzo, ni en Susu, la siguiente escena que veíamos, el conflicto se resolvía con el matrimonio del personaje encarnado por Baker con el protagonista blanco. Baker podía ser admirada, pero manteniendo cierta distancia. Les recomiendo que vean las películas, están en YouTube y la verdad es que son buenas películas, se ven muy bien. El éxito de Baker es internacional. Durante dos años realiza giras por distintos países, por ejemplo, Suecia, Alemania, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, Italia. En 1930 está en España, en Madrid y en otras ciudades, que no sé si reconocen. Zaragoza, ¿verdad? Creo que es la plaza de los sitios, ¿no? Pues ahí está Josephine Baker, volvería en alguna ocasión más. La artista se siente segura para volver en 1936 a Estados Unidos y conseguir el reconocimiento en su país de origen. Pero el viaje es un fiasco. Es rechazada en sucesivos hoteles y su espectáculo en Las Siegfell Folies de Broadway recibe algunas críticas feroces que no reconocen los méritos detrás de su condición de estrella. Vuelve humillada a París, donde Pepito Abatino ha fallecido y se casa con el industrial Jean Lyon, adquiriendo de esa forma la nacionalidad francesa. Desde entonces ya Josephine Baker es francesa. Pierde el hijo que esperaba, se divorcia y vuelve a los escenarios. La vida matrimonial no parecía venirse bien con su carácter. Recuerden que tiene entonces lugar su participación en la resistencia francesa y este periodo que hemos comentado al comienzo. En Estados Unidos, algunos líderes negros habían reprochado a Josephine Baker su frivolidad y que no hiciera nada para luchar contra la segregación. Un proyecto en el que destacaban figuras como el historiador William Dibois o el abogado, actor y cantante Paul Robson. Paul Robson, por cierto, participó también en las brigadas internacionales y estuvo luchando en España. Lo cierto es que durante los años 20 y 30 los intelectuales afroamericanos minusvaloraban la importancia de la industria del entretenimiento negra dentro de este proyecto. La teoría era que los negros solo podrían mejorar su estatus mostrando una faceta refinada frente a los blancos. Sin embargo, al final, esta concesión a la estética europea blanca llevaba al desprecio de la cultura y de las artes afroamericanas. Como pudimos comprobar, la guerra en Europa dio la ocasión a Baker de comprometerse con una causa. En su condición de heroína contra el fascismo y después de su matrimonio con el director de orquesta Joe Bouillon, en 1947, finales de 1947, vuelve a Estados Unidos para luchar esta vez contra el racismo. Los hoteles la rechazan de nuevo. Pasa, al parecer, por 36 hoteles antes de encontrar uno que acepte a una pareja de negra y blanco. Recorre el país de forma anónima y constata cómo se vulneran los derechos de la población negra. Se la critica también porque aparece como una advenediza dando lecciones para luego marcharse a su condición privilegiada como estrella en la capital francesa. Había tenido éxito esta vez en Estados Unidos, pero no había abierto puertas. Su celebridad la había protegido de la violencia de la segregación. En su siguiente viaje a Estados Unidos, en 1951, su contrato ya especifica que en sus espectáculos debía admitirse a todo tipo de público. Actúa así con éxito en Nueva York, en Los Ángeles, en su ciudad natal, en San Luis, y la Asociación para la Defensa del Progreso de las Personas de Color, se llamaba así, organiza un día en su honor, el día de Josephine Baker, vemos ahí. Sin embargo, cuando acude al exclusivo store club para celebrarlo, es ignorada por el servicio. Espera, espera y no se le sirve. Se levanta indignada y reprocha al influyente periodista de la crónica de la sociedad, Walter Winchell, su falta de empatía. Este desata una campaña contra Baker que es decretada enemiga de los Estados Unidos. En plena Guerra Fría, el FBI abre un expediente al artista y utiliza la información para disuadir a otros países, entre ellos Perú, Colombia, Haití, por ejemplo, de permitirle actuar. La razón, evidentemente, era que Baker llamaba la atención durante sus viajes por el mundo sobre las prácticas raciales discriminatorias en Estados Unidos. Es decir, la nación, presuntamente defensora de la protección de las libertades, de los derechos individuales, practicaba la discriminación racial y esto era, evidentemente, utilizado por el otro lado del bloque soviético. Así, en 1952, fue detenida en Cuba por la policía militar cubana y sometida a un interrogatorio como sospechosa comunista. Baker afirmaba cada vez más su decisión de luchar contra la segregación racial, tanto que convierte su vida en un proyecto de fraternidad entre distintas etnias. En 1953, se instala en el castillo de Le Milande, en Dordogna, donde vivirá con su familia con doce niños adoptados, cada uno de un país y una religión diferente. Ella la llamará su tribu del arco iris. Más tarde, Nelson Mandela utilizará también este término para hablar de la nación del arco iris. Aunque manifiesta su intención de dejar los escenarios, no lo hará nunca, en gran medida, obligada por los enormes gastos que suponen la rehabilitación del castillo, pues mantener a esa gran familia que tiene. En Estados Unidos, se levanta por fin la prohibición de su entrada y se une, ya en los años 60, como vimos, a la marcha por los derechos civiles organizada por Martin Luther King. Ya sabemos que esta lucha estuvo y continúa estando plagada de obstáculos y tampoco esos obstáculos dejaron de existir en la vida de Josephine Baker. Las deudas la obligaron a abandonar el castillo de Le Milande y se subastaron todas sus pertenencias. El alcance mediático fue muy grande, quizá alguna de ustedes lo recuerde, y se le hicieron propuestas para establecerse en otros países, incluso de España. Un empresario de Sitges le ofreció una casa para vivir en España. Pero finalmente Baker aceptó la propuesta de su amiga, la princesa Grace de Mónaco, a través de la Cruz Roja Internacional. Grace de Mónaco estaba presente en el incidente del Stork Club en Nueva York y a partir de entonces se hicieron amigas. Bien, pues ella le ofreció una casa para vivir con sus hijos cerca de Monte Carlo. En 1975, poco antes de su muerte, su espectáculo en el Théâtre Bobinot de París volvió a reunir a las personalidades más célebres para homenajear sus 50 años de carrera. Allí dejó de nuevo constancia de su calidez y de su sentido del humor para contemplar su pasado con ironía. Habla en francés, pero van a reconocer enseguida cómo habla de sus bananas, su falda de plátanos. Qué cómoda era la falda de plátanos, no tenía ninguna complicación. Eso dice. Pero bueno, que se quiere sentar cerca de su público. Vamos a escucharla. Cuando Regis de Brer defendió la entrada de Josephine Baker en el Panteón, señaló la audacia que supondría ver reposar juntas a la carne y a la ciencia. Baker llenaría de turbulencia y de sol, de jazz y ritmo, esa cripta fría, y contribuiría a cerrar las puertas a la guerra. Baker, mujer, negra, libertaria, excéntrica, resistente, audaz, empleó su coraje, su encanto y su dinamismo para conseguir una sociedad más justa. Les agradezco mucho su atención. Bueno, y antes de que Pepe llegue, si quieren hacer alguna pregunta. Tenemos un ratito para hacer preguntas. Si queréis preguntar alguna cuestión a Belén Pérez Castillo sobre eso. Inbequer, muchas gracias por la exposición, Belén. Un placer. Solo comentarle a nivel local que el 30 de mayo del 56 actuó aquí en Zaragoza, en el Gran Teatro Iris, que luego fue Teatro Fleta y que ahora está prácticamente en ruinas. Y decían que era la gira de despedida a nivel mundial. Así es. Ya no sé si luego volví a repetir más giras, pero entonces era su gira de despedida. Efectivamente. Pues muchas gracias por comentar esta información. Sí, frecuentó España. Estuvo en distintas ocasiones. Yo creo que la última fue incluso poco antes, en el 74 o algo así. Y sí, efectivamente, se anunció una retirada en 1956 porque pretendía dedicarse a cuidar a su familia. Pero ya digo que esto no fue nunca posible porque estaba llena de deudas. Josephine Baker nunca... Hemos visto que tenía esa mentalidad comercial, pero el dinero le importaba lo justo, o sea, lo derrochaba completamente. Entonces, no pudo retirarse. Ya digo que murió. Había actuado en el bovino, se fue a dormir y murió. Con las botas puestas. Muchas gracias. Pues tenía 60... A ver, nació en 1906, murió en el 75, tenía 68, 69, 69 años. Sí. Y lo que me ha quedado bastante clavado es cuando ha hablado de un periodista que al final acaba con que tenía el alma blanca de judía y no ha nombrado el nombre del periodista es por reparos hacia... No, porque no aparece en la crónica su nombre. No aparece en la crónica. Pero era español. Era español. Bastante crítico, sí. Es una crónica de un periódico español. Pues muchas gracias. Nada. Y, bueno, sí, el antisemitismo también estaba presente en la sociedad española. ¿Cómo va ella a...? ¿Cómo llega ella a Francia? Porque, en realidad, era muy joven cuando ella llegaba a Francia, ¿no? Jovencísima. Vamos, de hecho, yo es que me he quedado en una edad de pensar que era americana. O sea, he descubierto que era americana. Sí. Pues, claro, es que quizás hay mucha información, pero ella actúa, como decía, en los clubs de Nueva York, de Harlem, y ahí hay una productora francesa, en realidad, creo que era la mujer del agregado cultural americano en Francia, algo así. Entonces, ella ve el talento de Josephine Baker y de otros músicos y la recluta, ¿no? La reclama para hacer una revista de ese carácter primitivo, ¿no? En Francia, en París. Y, bueno, pues lo mismo. Si es 1925, ayúdenme, tenía... Nació en 1906. No tenía ni 20 años, o sea, que muy, muy joven, pero ya digo que ya se había casado dos veces, o sea, que había vivido mucho. Sí, buenas tardes. Se me oye. Sí, me ha gustado mucho la exposición que has hecho. Y me ha quedado una incógnita, porque tuvo tanto éxito en París, en Francia, supongo, claro, después de la guerra, en los años 20 y tal, pero en los años 20 también fueron locos en Estados Unidos. Y, sin embargo, el éxito tan clamoroso y tan... Fue en Francia, en París. Y cuando vuelve a Estados Unidos, pues se da cuenta que sigue siendo una negra. La segregación sigue igual. O sea, que también en Estados Unidos, en los años 20, los músicos de jazz y todo esto, pues estaban también en auge, pero, sin embargo, el segregalismo estaba presente. Sin embargo, en Francia no. Entonces, esto es lo que todavía no entiendo muy bien, porque la cultura europea aceptó a esta innovación y a esta señora y, sin embargo, la americana la rechazó siempre. Sí. Bueno, yo creo que ahí hay varias cuestiones, ¿no? Por una parte, está ese gusto, vamos a decir, por lo exótico, por lo primitivo, que se equiparaba a la modernidad, ¿no? De la que ya hemos hablado. Lo que buscaba la cultura europea y el público europeo eran estas manifestaciones que tenían que ver con esta fuerza, ¿no?, de lo primitivo. Eso era lo que podría, como digo, dar nuevos bríos a la cultura europea. Es verdad que Baker, quizás, en Estados Unidos, tendría más difícil destacar, ¿no?, porque, bueno, podría haber otras parecidas a ella. Realmente no, porque ya consiguió destacar y que esta persona se fijara en Josephine Baker. Pero ocurría con otros músicos también del jazz que vinieron a Europa, fueron a Francia y triunfaron también en Francia. Por ejemplo, Sidney Beckett estuvo en ese mismo barco que trajo a Josephine Baker a Europa. ¿No sería por la verdad? ¿Caberna mundial europea? ¿La primera guerra mundial, la primera guerra mundial, la primera guerra mundial, la primera guerra mundial? Bueno, pues, desde luego, esas ganas de vivir, de disfrutar, ¿no?, de los años 20, evidentemente, sí, claro, tienen que ver con la primera guerra mundial, aunque Estados Unidos también participó, pero es verdad que desde la guerra de secesión Estados Unidos no ha vuelto a tener más guerras en su territorio. Claro. Sí. ¿Se acuerde? Sí. Entonces, claro, los americanos tenían a toda la gente esa en su país, ya, bueno, de otra manera, no tenía que ver. Sí, bueno, claro, lo que vemos de Josephine Baker también es una situación un poco excepcional. No pensemos que en Francia no había racismo, ni en España había racismo. Claro que lo había, y había colonialismo, y se trataba a los afroamericanos de una manera diferente, ¿no? Pero Josephine Baker estaba en una situación privilegiada, está claro. Recientemente hemos visto la película Green Book con Viggo Mortensen como chofer de un pianista muy famoso, no recuerdo el nombre. Yo tampoco. Pero eran los años 60 y todavía se ve en la película cómo se le permite entrar a actuar a las mejores salas de conciertos del sur de Estados Unidos y, sin embargo, no se puede alojar en un hotel de blancos. Tenían que ir a pensiones de mala muerte. Así es. Y son los años 60. Así es. O sea, que es comprensible que en la época de los 20, 30 que le tocó a ella era todavía peor. Ha sido muy reciente el que esto, y todavía no ha desaparecido del todo. Claro, ¿no? El movimiento Black Lives Matter está ahí por algo, claro. Desde luego, sigue habiendo discriminación. Gracias. Gracias. Bueno, pues... Una pregunta más. Belén Pérez, muchas gracias. Hemos visto que Josefin Beinquer, al menos como bailarina, fue rompedora. Rompedora, completamente. Lo que es importante también es reconocer su gran labor también contra el racismo, ¿no? Que también puede pasar desapercibido en unos tiempos que además eran muy convulsos en la importancia que tuvo, ¿no? El reconocimiento es una mujer que ha sido reconocida con la legión extranjera, la legión de honor en Francia, que tuvo un funeral de Estado. Bueno, la importancia que ha tenido también otras grandes facetas, ¿no? Muchas gracias por tu presencia, por tu charla. Gracias a vosotros y a vosotras por su asistencia. Y os queremos recordar que el martes 12 de abril, a la misma hora, Nekane Aramburu, una museóloga, vendrá a hablar sobre Gilma Halfling Kling, una pintora, la pionera del arte abstracto, que no fue descubierta hasta el año 1986, por el expreso deseo suyo de que su obra quedase oculta. Y por las circunstancias de lo que ha sido la producción de las mujeres, la producción femenina a lo largo de la historia. Muchas gracias y nos vemos el día 12. Muchas gracias. Gracias.